El equipo de Alebrijes hizo una escala en la capital mexicana y entrenó en el Club América. Aquí vestidos de naranja, practicaron cerca de dos horas y hasta recibieron la visita del turco Antonio Mohamed, que pasó a saludarlos y también se tomó la foto con el presidente Javier San Román y algunos miembros del equipo. Los de Oaxaca viajan este martes a Monterrey y ya cuentan las horas para jugar la final de la Copa MX contra los Tigres este miércoles en el Estadio Universitario a las 9 de la noche. La motivación para el goleador Mario Padilla es evidente para ganar la final. Si empiezas a desmenuzar jugador por jugador, nómina por nómina, bueno yo creo que ni siquiera hay que pararnos ahí, ¿no? Pero este equipo ha demostrado que somos muy valientes y que vamos a cualquier cancha a proponer y bueno, tenemos que salir con esa firme mentalidad de saber que somos 11 contra 11 y que dentro de la cancha somos iguales. Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Estamos muy contentos por esta experiencia que nos toca pasar el miércoles y bueno, hay que salir a proponer, apretar a Tigres y ganarla. Y el técnico Ricardo Rayas también se muestra optimista y no le tiene miedo a los Tigres en su casa. Muy poca gente también tiene la posibilidad de jugar en ese estadio, una final contra donde está la mejor afición de México. Entonces nosotros todo eso nos ilusiona, estamos muy contentos, tenemos muchos sueños, muchas ilusiones y nos vamos a divertir. Como que no es momento de achicarse ni de presionarte, eso es una fiesta. En el fútbol a distancia se han acortado, nosotros confiamos mucho en lo que hemos hecho. No vamos a modificar nada, lo que nos ha permitido en estos 10 meses hacer ruido en la división. A pesar de ser una franquicia nueva, que tiene una historia muy corta, nuestra forma de jugar, la forma en la que el equipo se manifiesta, pues no la vamos a cambiar. Sería ilógico de nuestra parte, entonces nos vamos a seguir manejando igual, nosotros vamos a disfrutarlo. Yo les he pedido a los muchachos que precisamente pongan esa parte. Tanto esfuerzo que hemos hecho como para la mera hora achicarnos, caernos, que el pánico escénico nos gane, pues entonces no estamos preparados para dar un salto importante. Lo han entendido, yo confío plenamente en ellos, sé que van a responder bien como lo han respondido siempre. Y pues yo me veo al final del partido, a las 11 de la noche, con mi familia y con mi equipo, pase lo que pase, disfrutando el momento. Alebrijes y Tigres fueron los mejores equipos en la fase de grupos y este miércoles uno de los dos levantará la Copa MX a través de TBC Deportes.